La Municipalidad de Patagones informa La Municipalidad de Patagones repuso el contenedor de reciclables en la Plaza Villarino luego del repudiable hecho de vandalismo registrado en mediaciones de la Plaza Villarino de Carmen de Patagones en el cual se incendió el contenedor de reciclables se procedió a la reposición del mismo en el mismo sitio en el que se ubicaba el original en este sentido se solicita a la población extremo cuidado realizando un uso correcto del mismo Se pone en marcha una campaña de prevención del cáncer cérvico-uterino el área de programas sanitarios pondrá en marcha la semana próxima una campaña de prevención contra el cáncer cérvico-uterino con la realización de la prueba de Papa Nicolau la misma se realizará en los centros de atención primaria de todos los barrios el lunes 14 en Villa del Carmen, el martes 15 en Villa Morando, el miércoles 16 en el SIC de Villa Lynch el jueves 17 en el barrio El Progreso y el viernes 18 en el barrio Lindo en el horario de 14 a 16 horas, el servicio es gratuito y se brindará por orden de llegada sin restricciones Patagones vuelve el boleto estudiantil municipal la municipalidad de Patagones informa que en los próximos días iniciarán las inscripciones para acceder al boleto estudiantil municipal próximamente se darán a conocer los lugares, días y horarios de inscripción mientras tanto se solicita a quienes accedieron oportunamente al beneficio que conserven las tarjetas que les fueran entregadas gestión José Luis Sara Intendente Gracias por ver el video instructor Gracias por ver el video Mi nombre es el proyecto